... ... ... ... ... De parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades le brindamos un saludo especial al señor Roberto Virar, director de la escuela, a doña Katia Pableron, vice-victora académica y a don Luis Guillermo Carpío, director de la UNED, así como a todos y todas ustedes. A continuación, escucharemos el saludo de la Vicerrectora Académica, la señora Cácero Calderón. Buenas noches, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a Humberto y a todos ustedes por la invitación. Muy bien, pues solamente un saludo, quiero darles, pero siempre me gusta acompañarlos en esta actividad que hacen todos los años en las escuelas. Y particularmente, pues, mi deseo profundo de que pasen unas felices fiestas en compañía de nuestros seres queridos. En compañía de quienes por todos los años pues tienen cerca y los que están menos cerca, pero que de corazón están siempre a veces con sus familias y dando sentido a los que no tienen sentido, que es el nacimiento de este año. Así que muchísimas gracias, que tengan un muy feliz fin de año y principio de año también, próximo a Humberto, con muchos éxitos en su presentación. No, 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 no se pasen del hotel, por favor. Yo tengo que ir. Tengo una presentación muy ligada hoy a las siete de la noche, entonces no me pueden acompañar, porque siempre me llamo y suyo. Pero muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doña Claudia. Enseguida escucharemos el saludo del señor rector de la UNED, don Luis Guillén, Carlos Palazzo. Muy buenas noches. Gracias. En realidad es un gusto y agradezco a Humberto y a las personas de la escuela por haberme acompañado. Estoy aquí, no estoy en Cuba. Ni voy a ir a Cuba tampoco. Bueno, en realidad, estas épocas siempre son muy importantes, no solo por el hecho de poder culminar todas las actividades laborales, sino también porque tenemos que aprestarnos a tener las mejores condiciones para celebrar, para gozar y disfrutar de lo que la vida nos da, de esa parte bonita que es la familia, de poder seguir disfrutando de los sueños, seguir contando ilusiones y trabajar. Este año ha sido un año, en realidad, muy provechoso, confuso, tormentoso en el momento, con todo lo de FES. Sin embargo, salimos a Dios otra vez más, de las cuatro universidades, puedo decirles que la nuestra fue la que mejor fortalecida salió, por lo menos presupuestariamente, proporcionalmente hablando. Y eso nos permite plantearnos algunos desafíos, nuevos desafíos, para el 2016, 2017, 2018 y 2019, que son los cuatro años que nos restan de esta administración, a efecto de poder seguir estableciendo las metas que tanto nos hemos logrado, aspectos que para nosotros son muy importantes porque es casualmente lo que le estamos entregando a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes, la calidad, la cobertura, la equidad. Y tenemos que seguir trabajando en función de eso. Tratar de lograr que esta institución sea una universidad que tenga todo para poder posicionarnos como una universidad moderna, como una institución que tiene una misión muy especial, única. Casualmente, ahorita nomás hace par de horas tengo llegando de la Reforma, donde estábamos graduando a uno de nuestros estudiantes, de los casi 200 que tenemos en la Reforma, un muchacho, Ricardo, que esas cosas de la vida, lo conocí hace 12 años. Y me correspondió en aquel momento, siendo yo vice-rector, entregarle el título de primario de escuela. Posteriormente, a los años volví y me corresponde en el momento o sacando el bachillerato, como a veces, y hoy es estudiante nuestro. Y hoy fui a entregarle el título de diplomado en la Administración de Empresas. Entonces, nos damos cuenta, a pesar de que los medios se dedican a otras cosas, a pesar de que los medios en muchas ocasiones parecieran que en este país existen solo una cura o dos universidades, seguimos haciendo labores en silencio, pero que son únicas y que nos permiten penetrar en sectores y segmentos que nadie más lo hace. Así estamos en las zonas indignas, con 110 estudiantes, 92 de ellos becados. Una institución que sigue existiendo con el rostro de mujer, ya más del 70% de nuestra población son mujeres. Y hemos logrado así ir ampliando nuestras posibilidades, mejorando nuestros centros universitarios, para que reciban nuestros estudiantes de mejor, que no tengan que estarse desplazando tanto. Que se hagan el principio fundamental de educación a distancia, que para nosotros es clave que nuestros estudiantes sean dueños de su tiempo y de su espacio. Y después de que hayan satisfechos sus necesidades, sus obligaciones familiares o laborales, puedan estudiar y no arreglas. No dejar de hacerlas para estudiar. Y esa es nuestra verdadera misión. Y todo lo hemos logrado gracias a ustedes. A toda la gente de la Universidad hasta la distancia, los que le han puesto tanto empeño, tanta gana y tanto esfuerzo. Por eso es que hoy, pues, con gusto vengo a esta presentación, pero más que todo agradecerles a ustedes a sentir en realidad que los logros del 2015 estuvieron dirigidos muy especialmente a un segmento para nosotros muy importante, que es el segmento Tutores y Tutoras, donde logramos entregar más de 300 propiedades. Eso a nosotros nos satisface porque es muy satisfactorio y sobre todo, pues, que vamos a seguir con eso. Vamos a seguir trabajando para que nuestros tutores y tutoras tengan propiedades de esta institución. Y eso es clave para la estabilidad. Y eso no solo es, sino también para nosotros poder desarrollar planes de una manera más consolidada y estratégica. Este año 2015 para nosotros fue clave también por el hecho de que viajaron a otros países más tutores y más tutoras que en toda la historia de la universidad. A congresos, a seminarios, a cintillas. Y así estamos ya tratando de establecer una estrategia que estará implementándose en el 2016 donde tendremos 70 nuevas pasantías dedicadas a tutores, a tutoras, encargados de cátedra y el programa. Y creemos poco a poco lo que estaremos informando para que estén interesados en el proceso por medio de las escuelas para el efecto de poder permear la información y que haya equidad en su distribución que es lo que más nos interesa. Hay dos compañeros de ustedes y una compañera que es en Huila. No sé si están aquí. ¿Están? ¿Lo hablamos? No. ¿Lo hablamos? No. Queríamos también darles el saludo a ellos a tres una carrera cátedra de dos sectores y si no es así creo que lo más que les puedo decir en este momento es que tengan una unas lindas fiestas de fin de año que haya paz en sus hogares mucha reunión pero también voy a invitarles a algo que hemos venido haciendo estos días y para eso les pido por favor que nos pongamos de pie un segundo nada más por favor si hay algo muy importante para todos para todas y creo que ustedes lo obligan a atender a nuestros estudiantes es vernos con rostro somos personas que tenemos dificultades que tenemos tristezas que también tenemos alegrías que muchas veces en ocasiones nos sentimos agobiados por la vida la vida misma pero también la vida se llena de felicidad y de encanto y es por eso que hoy que estamos aquí que tenemos personas adelante atrás izquierda derecha son paquitas no se vive un juguito de la carne eso fue el momento para decirle a esa persona darle un abrazo de feliz navidad y que estén muy gracias por favor de la carne de la carne de la carne ¡Gracias! 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 ¿Qué significa para mí la Navidad? ¿Y qué es aquello que mueve nuestros corazones, nuestras inquietudes, nuestros deseos desde que éramos niños? Y siempre la respuesta que encontré es que lo que buscamos es felicidad. Felicidad a través de un montón de aspectos que para cada uno de nosotros lo representa. Para un niño puede ser una mujer, para mí podrían ser muchas otras cosas, ¿verdad? Pero lo que buscamos siempre es la felicidad. ¿Pero cómo logro yo como ser humano obtener esa felicidad? Algo que no debemos olvidar es que no podemos ser felices si no tenemos amor en nuestros corazones. Amor por nosotros mismos y por aquellas personas que están a nuestro alrededor. Llámese familia, compañeros, hijos, etc. ¿Por qué festejamos la Navidad? Siempre nos han dicho el nacimiento del niño Jesús. Pero yo ahora quisiera rescatar las enseñanzas que nos ha dejado Jesús a nosotros a lo largo de la vida. Y que si podemos ver el mundo como está en este momento, nos vamos a dar cuenta que hemos olvidado muchas de ellas. Y que no logramos la paz mundial o que no logramos vivir con satisfacción, vivir en armonía porque olvidamos enseñanzas de hace miles de años porque no las vemos, no las vivimos y no las aplicamos. Este día yo los invito a que hagamos una reflexión sobre estas enseñanzas y que ojalá las podamos compartir con otras personas también. Ahí estaríamos nosotros logrando ese sueño de Navidad que todos queremos y que todos merecemos vivir. También hablamos del año nuevo. Para mí el año nuevo es un universo de ilusiones y sentimientos que tenemos cada uno de nosotros y que podemos llevar a cabo primero desde nuestro yo interior y después con todas aquellas personas que nos rodean. No olvidemos compartir. Compartir es parte de ser feliz. Dar es más bello que recibir. Y luego me puse a pensar qué deseo para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Qué difícil. Esa fue la parte más dura. Pero les comento que yo en este momento pediría dos cosas. Unidad dentro de la escuela y esperanza. Les pido a todos los compañeros y a todos los que somos parte de esta escuela tener esperanza en un futuro cada vez lo mejor. Porque como nos dijo la señora vicelectora en una última reunión que tuvimos, esta universidad está creciendo. Pero no es solo crecer en aspecto físico, nuevas construcciones. No. Es crecer en lo más esencial. Es crecer en lo que es el aprendizaje, en lo que es la educación, en llegar a nuestros estudiantes. Yo quiero felicitar ahora aquí a todos aquellos tutores encargados de parte del programa. Porque nosotros somos transformadores. La UNED transforma al ser humano. Aquel que tiene sed de conocimiento y deseos de superación. La UNED transforma hogares, transforma comunidades. Y eso lo hace a través de cada uno de los miembros de la gran comunidad universitaria. ¿Quiénes? Pues nosotros. También quisiera que logramos tener una infinita dulzura en esta Navidad para abrir nuestros corazones y reflexionar y pensar sobre aquellas personas a lo ancho y largo del universo que están pasando grandes dificultades. El señor rector no está en Cuba, pero tenemos muchos cubanos por acá también. También tenemos el caso de la gente de Siria y otros países. Entonces, yo creo que tenemos también que ser amplios en esa fortaleza y esos mensajes que queremos dejar en esta Navidad. Más que todo, una energía positiva que abarque los universos en general. Y que nos permita unirnos en pensamiento, un pensamiento positivo de esperanza, para que se hagan caminos favorables. Y todas estas personas logren también tener felicidad en sus corazones. Para terminar, yo decidí dar un regalo que me robó el señor rector. Un abrazo, don Luis Guillermo. Pero sin embargo dije, entre más abrazos tengamos, más felices seremos. Por favor, compañeros, un segundo abrazo por la universidad y por nuestra escuela. Gracias. 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 Ahora sí, las palabras del director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, don Humberto Aguilar, para que nos entregue el informe de labores del año en gestión en el año 2015. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gü прир integral. Gracias. Bueno, para iniciar y dar una semblanza muy rápida de lo que es nuestra escuela, diría que es una unidad académica multidisciplinaria que busca la generación y gestión del conocimiento social y humanístico que busca la articulación de la docencia, investigación y electricidad en los diferentes procesos pedagógicos a distancia. Para ello busca implementar prácticas académicas versátiles, creativas, por las cuales lograr un desarrollo profesional crítico y una participación de la comunidad, del docente y del estudiante a fin de promover el desarrollo sostenible del país. Como mencioné, mi informe va a ser un resumen de tres ejes principales, que es uno de los cuales sustenta la academia en el área docente, en el área de investigación y extensión. Pero no quisiera terminar este informe con las limitaciones que hemos tenido con unidad académica y los desafíos que también tenemos a mediano y largo plazo. Durante este año se atendió una matrícula ordinaria y extraordinaria de 54.141 matrículas. El gráfico que ustedes observan ahí lo tienen por cuatrimestre. Para eso tuvimos que contratar a más de 1.065 tiempos de profesores, que en su mayoría es bajo la modalidad del cuarto de tiempo, dentro de lo que se denomina la partida de servicios especiales. La Contraloría ha estado insistiendo con algo que tanto las autoridades del Consejo Universitario como la Rectoría preocupa, que es que eso es una labor docente permanente. Sin embargo, los servicios especiales tienen la estimación presupuestaria de que sean temporales. En ese sentido no nos encontramos como en ninguna misma frecuencia y de verdad que en ese sentido es difícil que un Estado o un gobierno con las limitaciones presupuestarias que tenga vaya a dar más recursos y sobre todo nos dan menos recursos y nos exigen más. Pero es un aspecto que tenemos que resolver a lo interno de nuestra universidad. ...de profesores que son ustedes nos permitió aprender 443 asignaturas, de las cuales el 44% tiene algún componente en línea. Y eso es innegable. Y no nos ponemos a una transformación, pero no dejando la desperticia, lo que realmente sabemos hacer, que es la educación a distancia, por cambiarla, por la moda de la educación virtual. No, es facilitar, es llegar a más estudiantes y de las mejores formas. Por ejemplo, en El Salvador, que me tocó viajar este año para establecer una alianza con la Universidad Estatal de El Salvador. Muchos estudiantes no estudian porque tienen gran temor, y no es un temor emocional o mental, si se quiere, ¿verdad? Sino que es un temor real de salir de sus casas por la inseguridad que ellos tienen. Entonces, ven en la educación a distancia una oportunidad, así como lo tienen, que ahora el señor rector habló de esta población privada de libertad. Pues hay poblaciones que por su estado de inseguridad, son poblaciones casi que, con situaciones similares a las que tienen los privados de libertad, en El Salvador mismo, hay privación de libertad. Bueno, debo destacar que en el caso nuestro tuvimos, yo diría, el honor y el privilegio de atender 456 estudiantes privados de libertad, población que nos obliga a ser muy creativos, porque esta población tiene características diferentes, así como las tiene la población indígena, que no es que son especiales o hay que mediarlos para que entiendan. No, hay que mediar las formas y los medios y valga la redundancia para atender su particularidad. En lo que es la oferta académica, logramos el rediseño de más de 64 asignaturas, porque estamos en una labor de rediseño total, después de 5 años, nos hemos puesto la meta de lograr, de diseñar todas las asignaturas con más de 5 años, de allí que para el próximo año obtenemos como meta el diseño de 61 asignaturas, que son nuevas, de nuevas carreras, como criminología, como la licenciatura en turismo, como la carrera de música, y muy pronto la carrera de archivística. Así tenemos el rediseño de 52, el rediseño de 52 asignaturas. Un logro que realmente resalta y establece un hito dentro de nuestra escuela, porque en la historia de la escuela no teníamos carreras acreditadas. En este año se interrogramos la acreditación del diplomado y bachillerato y licenciatura en enseñanza de inglés para ponerse con un ciclo. Y tenemos el acto formal de acreditación de la carrera de turismo en el grado de diplomado de bachillerato. Por su parte, complementamos la licenciatura en turismo que se va a empezar a partir a partir de 14 de 2016. Como vamos ya, ya estamos trabajando en los primeros pasos de los análisis de la autoevaluación de la carrera de bibliotecología, que es una de las carreras que consideramos como posibles a ser acreditadas. Y así, posteriormente, en el periodo de 2016-2020 debe de la escuela continuar la acreditación de sus otras carreras. También, otro logro importante es que durante los 35 años de existencia del programa de estudios generales, nunca se había contado con un programa evaluado, un programa diseñado, un programa totalmente analizado, profundizado y, sobre todo, reorientado a lo que es, que son las humanidades. Tanto así, que este programa pasa a llamarse de estudios generales a humanidades. como debe ser. Ese programa estudios va a continuar los procesos para, ojalá, su propia implementación como otro lado. Así mismo, se diseñó una nueva carrera de música que actualmente se denomina ejecución y docencia musical con especialidad en instrumentos. Esto es un convenio con el Instituto Nacional de la Música. Otro hito importante fue la conformación de la comisión de docencia. Nosotros teníamos siempre el problema de que había proyectos de investigación y de extensión, pero había proyectos que no cabían en extensión ni en investigación, y era porque eran proyectos específicamente de docencia. Y bajo el trabajo de la comisión que se conformó para ese convenio, nos dimos cuenta de que, verdaderamente, es un área muy importante y que a veces es desunidado. Quiere decir que la comisión de docencia tiene que ver con la actualización profesional, o la organización profesional, tiene que ver con todo lo que es la mediación pedagógica, tiene que ver con todo lo que es la evaluación de los aprendizajes, apoyada, desde luego, en la comisión de evaluación de los aprendizajes, así como de una serie de aspectos que tienen que ver con la gestión docente. De ahí que la formadora de esta comisión, Alison, y el apoyo de María los aprendizajes, que han sido fundamentales para el desarrollo de estos proyectos. Decía que otro proyecto muy pronto a ser presentado al Consejo de Escuela va a ser la propuesta colectual del Plan de Estudios de Archivística, que va a ser un plan llevado en conjunto con la UTN. ¿Por qué? Porque preferimos aunar esfuerzos que repetir esfuerzos, y la UTN pues tiene sus recursos, y nosotros los nuestros desde luego, y que va a ser una importante estrategia de esta alianza. En el 2015, en un total de 462 orientaciones, logramos tener una análisis entre todas ellas, y detectamos que 63 de estas orientaciones requieren un mejoramiento en el nivel de la generación pedagógica. Mejoramiento que va a estar encomendado a la Fundación de Evaluación de los Aprendizajes, de la cual el señor, el tutor, don Martín Vargas, va a ser coordinador como que, acompañada Lorena, a Lorena Vargas, no son premios, no son parientes, ella se tiene que dedicar a terminar su doctorado, y además es una persona con 16 cursos en la cátedra, y es imposible dedicarle lo que se le tiene que dedicar a elaboración de los aprendizajes. Como saben ustedes, que es la parte central, no es solo hacer exámenes, es saber cómo evaluar, cómo valorar el aprendizaje. Bien, nosotros somos una de las unidades académicas que más usan en medio de la biblioconferencia, durante el 2015 se desarrollaron 113 biblioconferencias sin empadre, eso no es lo importante, lo importante es analizar ese recurso, porque al igual que en las autorías, nos hemos dado cuenta de una baja importantísima en la asistencia y en el aprovechamiento de este recurso. Entonces, si asignamos cuatro horas para preparar una videoconferencia, y asignamos dos horas para su impartición, son horas que si no están siendo bien utilizadas, si el estudiante no lo está aprovechando, es un recurso mal asignado. Entonces, hay que hacer un análisis serio, y en esto quizás, si él o alguna otra instancia nos pueda capturar para saber si ese tiempo asignado a la biblioconferencia debemos no tenerlo, o podemos no dar las videoconferencias, el número de videoconferencias que estamos dando, sino quizás reducirlo, o hacer conglomerados, o hacer videoconferencias a nivel regional, etc. Es decir, había varias formas. En la producción de materiales, quisiera decirles que es muy importante darle la personalidad a cada carrera. La producción de materiales ha sido un éxito durante todos esos treinta y el resto de años que tiene la universidad de existencia. Y es lo que marca la diferencia de esta universidad, no solo ser una educación a distancia, sino que produce material excelente cargador. Y ahí nosotros, que hoy vamos a tener parte de este acto, que va a hacer el reconocimiento académico a las personas que han dado su aporte, su aporte intelectual a este proceso. En este año, elaboramos doce unidades didácticas, en dirección final, diez en dirección preliminar, y ocho se encuentran en el proceso de edición editorial. Así también, en el área docente, decía que para nosotros es muy importante la actualización de nuestros recursos principales, más importantes, que son los tutores y tutoras. Así se dieron veintidós talleres en áreas como las rúbricas, pruebas escritas, redacción de ítems, calificaciones, pedagogía universitaria, organización, diseño de cursos en línea, wikis, tareas, foros, forales, diseño de cuises, en mudo, talleres de investigación. Esto es, no solo a nivel interno de la escuela, sino con apoyo del CECER y también del CECER. Durante el 2015, en cuanto a resultados, obviamente la escuela logró un nivel de graduación de 353 a nivel de grado, siendo las carreras de gestión turística sostenible, bibliotecología y ciencias criminológicas, en su corte, las de mayor graduación, mientras que a nivel de posgrado, se evaluaron de las diferentes maestrías y el doctorado, 59 de nuevos profesionales, en la cual se destaca la maestría en Derechos Humanos por el nivel de graduación. En estos programas se dio cobertura a los temas más importantes de la vida universitaria, me refiero a la labor tan importante que ha jugado Honda UNED. Honda UNED, solo en el 2015, está alcanzando 255 programas educativos. Esto tiene un gran uso y a veces uno podría pensar que el acompañar el redundar en medios alternos a la bioconferencia podría hacer que la bioconferencia esté perdiendo importancia, porque ahora también la radio acompaña el proceso de enseñanza-frenatizaje. Lo mismo, el programa Honda UNED, por eso está destacado dentro del área de docencia, porque ha venido trabajando tanto en radio educativa como en radio de tutorías desde el 2008. Y se destaca este trabajo en cátedras como turismo, historia, métodos de estudio, trabajo social, gramática y literatura, formación científica y geografía, ciencias policiales, secretariado, gestión y servicios de bibliotecas, lengua y literatura, empresas turísticas sostenibles, filosofía y psicología. Y lo más importante es que Honda UNED también ha trabajado en coordinación y con transmisiones desde los centros universitarios. Eso ha sido una alianza importante y necesaria. Lo mismo que debo destacar, el papel jugado por nuestro programa Honda UNED, con lo que es la promoción en la ciudadanía y la preparación de la ciudadanía, tanto dentro de la universidad como fuera, con la nueva ley de radio. Y lo que es la frecuencia radial de la universidad, que hace más de siete años, o menos un poco más, se nos viene prometiendo y que no nos da ni ese espacio, que con mucha urgencia y con necesidad tiene esta universidad. En ese sentido, la universidad, por medio de Honda UNED, ha aportado, se ha aportado la licencia en lo que es el conocimiento de esta ley, o de esta nueva ley, la necesidad de democratizar el espacio radial, que el gobierno no adverce esta propuesta, que es una propuesta de la ciudadanía. Así se ha presentado tanto al Consejo de Escuela como al Consejo Universitario con estas propuestas, como a Conare, a la Universidad Nacional, a las federaciones de estudiantes, sindicatos y otras asociaciones. Podría decir muchísimas cosas más en el área de ausencia, pero el documento es bastante denso, no voy a detallar más, sino que los invitaría luego a leer ese documento que se va a colgar en la red. En el área de investigación, tenemos el desarrollo de siete proyectos consultados por las diferentes cátedras, pero adicionalmente a estas iniciativas de investigación de temas y de proyectos concretos en las cátedras, por participación de estudiantes y de tutores, a nivel de la gestión de la edición de la escuela, tuvimos que realizar algunas actividades de nivel práctico, como fue la investigación de orientaciones académicas, en el tercer trimestre del 2014 que los resultados ya los mencioné, la investigación conociendo a nuestros estudiantes, que es un proyecto importante en la carrera de ciencias policiales, la elaboración de un manual preventivo que en este caso le agradece muchísimo el aporte de la profesora Patita, que dice evite ser una víctima, que está ya publicado en la página web de la escuela. Otro importante hecho y el que se debe de dar continuidad es el análisis histórico del comportamiento de los índices de aprobación, reprobación y abandono de las asignaturas ofrecidas por las escuelas de ciencias sociales y humanidades, periodo que se analizó desde 2009 al 2014, donde un reflejo, que esos sínteses se pueden mejorar. Hablando con un profesor visitante de Cuenca y de otro centro universitario de la Unión de España, él me decía que ellos tenían abandonos del 60%, yo no sé qué haríamos con un porcentaje, nosotros tenemos un porcentaje promedio del 20%, creemos que se baje a un 10%, cómo aumentar de un 70% hasta un 80% la promoción, y él me decía que esos son índices excelentes, bueno, no sé, ellos tienen más de 250 mil estudiantes y quizás uno podría decir que no hay un 60% de los 250 mil estudiantes es altísimo. Y lo más importante de eso es que son recursos que usted nunca va a volver a recuperar. Un estudiante que se vaya es un estudiante perdido, una inversión perdida por la universidad, es como perder un activo, más, es una persona. ¿Verdad? El efecto que un estudiante que tiene la educación en un hogar es insustituible, ¿no? Uno no podría comparar con algún recurso material que un hijo deje de estudiar o un padre de familia deje de estudiar porque está renunciando a una posibilidad de entrenamiento personal y familiar. De allí que la decepción es tan importante y ojalá que lleguemos a tener cero decepciones. Bueno, hay necesidad, por lo tanto, de hacer una investigación sobre decepción, aprobación, reprobación, abandono en cada una de las carreras de nuestra escuela. Ojalá pues esta iniciativa pues se haga también replicable a nivel de las otras escuelas, pero a mí como director me corresponde esperar con que la escuela mantenga niveles de aprobación altos y niveles de decepción bajos. Se está elaborando un manual a cargo de doña Francisca, un manual instructivo para profesores y profesores de la escuela. Esto es porque en el sentido de la necesidad de que un profesor nuevo tenga la información a mano de lo que es la universidad, de lo que es la escuela y de lo que la universidad espera de él y no siempre eso afluye. Luego, tenemos un proyecto que hemos denominado Estudio de Facilidad para Determinar la Fragmencia y la Asociación de Cáceres Colegiadas. Ese es algo que queremos dejar para el próximo año para las nuevas autoridades dentro de la escuela. Y también lo que es el trabajo que hará la Comisión de Ovaluación de los Aprendizajes de los resultados de estos índices de aprobación y recrobación. En el área de extensión quisiera solo enumerar, como ya ahí se indica en el cuadro mostrado, los 23 proyectos que la Comisión de Extensión ha venido trabajando, todos ellos activos y yo invito a que la comunidad docente no abandone con ninguna circunstancia los proyectos de investigación, aunque sean en poquitas horas. Hoy tuvimos una reunión con la Dirección de Internacionalización y vimos muchas esperanzas, vimos oportunidades para acercar nuevos recursos para financiar proyectos de investigación. Así es que, si ustedes tienen un proyecto de investigación sino un anteproyecto, no lo den guardado, porque va a haber ocasión de buscar nuevos recursos por medio de esta alianza que hemos establecido directamente entre la Comisión de Extensión y la Investigación con la Dirección de Cooperación Internacional. Quisiera detenerme en estos últimos cinco minutos en las limitaciones y en los desafíos que nos esperan. Las limitaciones es que no podemos, o vimos que no era automático que si la matrícula se reducía, por lo tanto, teníamos una reducción en la contratación de profesores. eso no es así, porque hay cursos nuevos, hay más cursos en línea que tienen más tutores, o simplemente hay más proyectos de investigación de extensión que requieren también horas profesores. El 52% de los graduados corresponde a nivel de diplomado. Esto le servíamos más bien que fuera al revés, porque a nivel de la institutura solo representa el 4%. Pero, debo decir que esto no es solo único para escuelas y sociales, es general y general para la universidad. Es como algo histórico, porque antes los diplomados y los bachilleratos eran la constante era como lo natural de la universidad. Incluso, por ahí escuché que algún inspector de un metro Luis, de nuevo, pensaba que la UNED era para graduar a chilleros lo máximo. Pues bueno, hay que impulsar más la tasa de graduación en nuestras licenciaturas. La oferta de asignaturas denominadas en línea debe ser utilizada, porque un trabajo que hicimos comparando por qué era la oferta de asignaturas en línea con las orientaciones vimos que muchas de ellas que se decían en línea eran híbridas. Entonces, esa es una información incorrecta, porque nos obliga a pensar la asignación de más recursos en, como efectivamente necesita una asignatura en línea totalmente en línea que no puede tener más de 20 o 25 estudiantes, pero hay que leer si exactamente son asignaturas totalmente en línea. Luego, el volumen de diseños y rediseños ha sobrepasado la capacidad de atención por parte del base, lo cual produce un atraso en la actualización de los contenidos curriculares y es que ellos nos dan una cosa, no podemos pasar de más de 18 o 20 a lo sumo diseños o rediseños por patrimestre. La quinta limitación es que se detectó omisiones importantes en el diseño de orientaciones académicas a la técnica en la actual función de evaluación de los aprendizajes de la intervención. Aún cuando somos la unidad académica de mayor uso de los videoconferencias sería conveniente realizar una evaluación de la efectividad y la utilización de este virus. La comisión de docencia se ocupó de detectar necesidades específicas de capacitación lo que obliga a cambios de contenido en los cursos y talleres en parte del CECER porque el CECER con muy buena voluntad llega a dar los cursos que ya tiene diseñados pero no siempre es lo que necesita la escuela. ahí lo que necesitamos es una mayor articulación entre la escuela y el CECER para que sea a lobo de ese tipo de capacitaciones. Como octava limitación los horarios en los que se imparten las capacitaciones para todas las tutoras no permiten a un número importante participar o asistir. Habría que buscar horarios canternos. A nivel de los proyectos de investigación y extensión en su propuesta y desarrollo requiere de una mayor articulación con la Vicerrectoría de Investigación la Dirección de Extensión y los centros universitarios porque a veces son proyectos muy aislados. Como décima la lección es aprendida de cómo realizar radio educativa se ha profundizado y extendido. No obstante el programa Onda Uner continúa con limitaciones de equipo tecnológico y personal para cumplir el incremento en las necesidades académicas. Once se logró detectar las fallas en la calidad y la actividad académica a nivel de aprobación reprobación y decepción lo que obliga a realizar mayores análisis y reasignación de recursos y una decisión mayor de parte de los encargados y encargaras de cátedra. La asignación de recursos a nivel de transportes viáticos y gastos directos de operación de la oferta académica fueron insuficientes a pesar de que la escuela se le asigna un 35% de la facultad de servicios especiales. Este año tuvimos que hacer lo que se llama un premio para poder salir adelante. Nos dieron los recursos y en eso yo debo destacar el agradecimiento y el reconocimiento a don Luis que siempre ha tenido un sí para la escuela y nunca un no como respuesta automática. Los desafíos que tenemos para el mediano o largo plazo yo diría más de corto y mediano plazo es que la oferta académica actual en los posgrados en la escuela requiere como vigencia ser actualizada en términos de rediseño de estas maestrías y el doctorado. Se requiere formular una estrategia pedagógica para la articulación y colaboración entre los grados y los posgrados a nivel de la escuela entre estos y otras carreras afines así como las carreras de grado. La complejidad y la virtud de las unidades académicas en especial de las escuelas y sociales y humanidades amerita una renguinería que permita adecuarse a las necesidades y funciones que ejecutan. Esto es un tema escabroso y complejo pero hay que entrar en algún momento a actualizar nuestras unidades académicas. Existe una disparidad e uniformidad en los niveles de desempeño y eficiencia a nivel de la gestión de las cátedras por lo que resulta urgente iniciar un proceso de autorevolución de las cátedras con fines de adjudicación interna en términos de eficiencia eficacia y calidad académica. Actualmente se carece de parámetros que orienten las acciones de mejora continua en la oferta de las asignaturas así como en los procedimientos para contar un sistema de información que soporte de soporte perdón en lo académico y en lo administrativo. La desarticulación académica es muy común en el quehacer institucional por lo que se debe estructurar y programar acciones de articulación entre escuelas como los órganos asesores y con los centros universitarios en la región regional bajo la intencionalidad de potenciar la docencia investigación y la extensión. Asimismo debe estructurarse la integración regional con la participación directa desde su formulación en y entre los proyectos de extensión investigación y docencia desarrollados por la escuela. La evaluación de la gestión académica es una de las áreas más débiles por lo que se requiere el fortalecimiento de la condición de evaluación de los aprendizajes y la coordinación a nivel de interesuelas. En forma recurrente se presenta la insuficiencia de recursos financieros para la atención de la oferta académica teniendo que recurrir a la improvisación para atender la incertidumbre que podría ser planificada. La escuela presenta limitaciones en cuanto al espacio físico y carencia de recursos tecnológicos. El proceso de inducción a nuestros tutores y tutoras y al personal docente permanente no es suficiente y carece de contenidos. La mediación pedagógica como eje transversal del currículo se restringe particularmente a los contenidos dejando de lado el enfoque transiclinario lo que también está ausente en los trabajos finales de la adopción así como la ausencia ya constante de los que son los ejes transversales. En cuanto al control y seguimiento del abogado docente debe de pasarse de una administración por objetivos a una administración por resultados. Esto está contribuyendo un poquito con lo que es el teletrabajo que un porcentaje importante de la escuela pues ahorita está en teletrabajo ahí se busca no hoy en Dios sino resultados. Se requiere contar con un sistema de información integrado que parta de los insumos de la asignación de cargas académicas y contemple todo el que hace el docente. O sea, las cargas académicas deben de servir no sólo para asignar tiempos sino para integrar esos tiempos. Urge establecer acciones credenciales orientadas a reducir las tasas de excepción y apensamiento. Es conveniente contar con las propiedades del resto de tutores y tutoras con desempeño excelente con nombramientos mayores a los dos años así como el nombramiento en propiedad a tiempo completo de las y los encargados de cátedra y carrera. Ya Luis se ha referido a esto y totalmente como director lo comparto de esta propia necesidad. Es necesario valor los recursos didácticos cuyos contenidos pueden servir para varias asignaturas con motivos similares. O sea, no se vale estar haciendo unidades por cada asignatura que son asignaturas muy similares. Por ejemplo, el tema de una asignatura como ética repetir la ética varias veces porque se necesita un curso de ética en varios programas o carreras no es válido. O sea, la ética es la ética porque habría que hacer es como un módulo aplicado a la disciplina. Es necesario encontrar un catálogo de recursos didácticos por asignatura cárcel de carrera para un mayor y mejor uso de los mismos a partir del modelo desarrollado por la carrera de gestión turística sostenible. O sea, eso no tenemos que inventarlo. Ya lo probó que es eficiente el tener catálogos de publicaciones con los cuales los tutores y tutoras puedan hacer uso de esas publicaciones tanto propias en la universidad como fuera de la universidad, sobre todo en que son los dispensadores de información que son las licencias que paga la universidad anualmente. Es necesario que a nivel del registro se cuente con los estudiantes empadronados por carrera. Eso se viene hablando ya de hace muchos años y ojalá que el 16 se quente ya con el empadronamiento por carrera para realmente saber cuántos estudiantes tenemos en nuestras carreras. Finalmente, la necesidad de diseñar un sistema de incentivos académicos y de promoción que funcionaron para los tutores y tutoras. Yo lo digo fácilmente, sé que no es fácil, pero es necesario crear un sistema de incentivos académicos. La necesidad de actualizar y dar coherencia a la reglamentación académica e institucional. Esto porque en un reglamento se dice una cosa y en otro reglamento se dice otra y a veces son contradictorios. Y para terminar, actualmente no hay claridad del impacto del AMA para la academia en términos de estructura y equipos tecnológicos para asignar las unidades académicas. Yo creo que aprovechando hoy la presencia de nuestro rector que es el que ha diseñado o ha luchado y es la persona que tiene más claridad sobre estos recursos del AMA. Lo que se ha dicho es, bueno, como la academia, ciertamente los centros universitarios son una academia y luego pertenecen a la vicerectoría académica, pero efectivamente en obras de infraestructura, por ejemplo, si hay laboratorios todo eso se ha contemplado. Pero específicamente para lo que es la Escuela de Ciencias Sociales, yo en lo personal me gustaría que aprovecháramos hoy la asistencia desde luego dejando que don Luis también le guste el hotel, pero hacerle esas preguntillas de, bueno, ¿cómo va a quedar una escuela como la de Ciencias Sociales dentro de la agricultura que viene de 200 millones de dólares? Bueno, 50 millones de dólares, ¿no? 200 millones para todas las universidades. Para nosotros, qué sé yo, por ejemplo, si se va a contar un anfiteatro, si se va a contar un salas o un milón de lectores, si vamos a contar con espacios donde podamos hacer vida universitaria, en fin, todo este tipo de situaciones que muchos de ustedes se han acercado a mí a preguntarme y yo quisiera que tengan la información de la fuente principal. Bueno, espero no haberles cansado con este informe, voy a darme la tarea en el semestre que me resta como director de la escuela a hacer una memoria de los ocho años que ustedes se desnaron en depositar sus confianzas en esta persona. He tratado verdaderamente de hacer una administración transparente, humana, de tratarlos y tratarme yo mismo como persona y no como objeto, no como números o como recursos. sino como compañeros, compañeras. Pedirles en algún momento no fui quizás el medio más expedito o quizás no tomé la decisión en el momento en que se iba a tomar o no se tomó. Pedirles la disculpa del caso nunca mediado con nada personal sino el bienestar de la escuela, de la institución pues es lo que uno como director debe buscar. Quisiera uno contraser a todos y en todo pero eso no es posible. Siempre hay limitaciones de recursos y sobre todo pues vigilar y don uso de esos recursos es lo que le corresponde a un director. pero también Dios me ha dado una capacidad de escuchar de hacer amigos aunque en estos puestos uno genera muchas enemistades no que lo diga don Luis ¿verdad? este pero lo importante es no tomar a esas personas como enemigos personales. Si la persona es enemigo de uno pues el problema es de esa persona no mía porque para mí no hay enemigos. Puede haber personas que despecamos de alguna opinión pero nunca debe llevar a un resentimiento mucho menos a un odio o a un deseo de venganza. Quisiera decirles a todos y a todas que mi complacencia debe haber sido hasta este año ya no el próximo año no sé me imagino que contratarán un mariachi de algún tipo de diferente actividad pero ya eso será la persona que ustedes elijan como director o directora sé que en su mayoría compañeras y compañeros de escuelas están capacitados y sobre calificados para un puesto como este entonces se le quiere preguntar sentido común paciencia de nuevo y muchas ganas de que las cosas salgan a ella pero estos resultados no son míos son un colectivo son de un trabajo que Dios me ha permitido coordinar y que ustedes han realizado así que muchas gracias por el trabajo organizado y les ofrezco que estendemos un aplauso muchísimas gracias a don Humberto y ahora es momento de hacer una pausa para delitarnos con la música del canto doctor nacional Luis Ángel Castro que pertenece al programa de promoción cultural de los medios que les ofrezco un caluroso un caluroso un caluroso buenas tardes voy a cantarles un par de canciones una para que se refresquen un poco una canción que está dedicada a la península de Osa y a las bañeras amanece mi canto en esta selva torrencial y me corre como un río el agua sobre mi piel atrás ha quedado el motor de cemento y de papel tan cerca de las estrellas esta noche vi llegar la paz que trae la lluvia a mi canto y a mi ser posa 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 crey en el sol y lluvia sol cascara y mar posa 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 fue goza posa 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 nace en tus manos la pesca y mar todo no no Let's d la posa no es me A ambos nos vamos a vez Gracias. 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 Después de esta bella presentación del canto doctor Luis Ángel Castro, vamos a hacer entrega de un reconocimiento, pues durante este año gran parte del personal docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ha realizado varias producciones literales y estos libros se van a entregar hoy como parte del reconocimiento de esa obra. Muchos de ellos y ellas no nos acompañan esta noche, pero tendrán sus representantes para que todos reciban este reconocimiento. Invito a Humberto y a don Luis Guillermo para que nos acompañen a entregar los libros. El primer reconocimiento es para la tutora. Janet Amin Rojas con el libro Lenguaje y Realidad Social y lo recibe la señora encargada de Cátedra Ana Cristina Flores de la Cátedra de Lengua y Literatura. De Silvia Elena Molina y Eduardo González Ayala, Historia de Costa Rica de la Cátedra de Historia. En su nombre lo recibe Alonso Rodríguez, encargado de la Cátedra. Gracias. 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 Vamos a continuar. Gracias. El autor José Andrés Díaz González, Fundamentos de la Democracia Costalicense, de la Cátedra de Información Cívica y Geografía. En nombre de doña Ana Lorena Vargas, que es la encargada cátedra, lo recibe la señora Alison López. Alison también recibe en nombre de Ana María Rodino Pierre, Educación y Derechos Humanos también de la Cátedra de Información Cívica y Geografía. De la doctora Dinora Obando Hidalgo, Elaboración y Uso de Documentos de la Carrera de Secretariado Administrativo. Lo recibe la señora Lorena Iculati. De la Cátedra de Turismo Sostenible, el autor Luis Diego Madrigal, Bermúdez con técnicas de conducción de turistas y también el autor Malvar Arias Cuba con el poemario Costa Rica 360 grados de poesía. Don Malvar está presente. Y a nombre de Luis Diego Madrigal, lo recibe es Susan Suárez. Del autor Malvaro Sujateri Porras, Mercadeo, aplicado al turismo, la comercialización de servicios, productos y destinos turísticos sostenibles. Lo recibe en su nombre la señora Hazel Álvarez. Los autores Silvia Méndez Anchía y Rodrigo Campos Cordero. Redacción de Documentos Oficiales de la Cátedra de Lengua y Literatura. Lo recibe en su nombre la señora Ana Cristina Flores. El autor Edwin Jiménez González. Derecho Penal Especial para Cientistas Policiales de la Cátedra de Ciencias Penales. En su nombre lo recibe la señora Sandra Madriz. Y finalmente el autor Walter Vázquez B. Conociendo al Centauro, Estado, Poder y Administración Pública de la Cátedra de Información Cívica y Geografía. En su nombre lo recibe la señora Alison Núñez. Gracias. 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 Gracias.